¡Suscríbete al canal! 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 No No sé qué quise hacer ahí No Ahí está No sé cómo pude Zafar antes de Todos esos que me venían juntos Uy Ay, ese no sé Por qué no lo esquivé Porque lo podía esquivar Justo disparó Me pasó por el lago 16, dale El piso 16 Lo pasé la primera vez que Va, la segunda vez que grabé Sí 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 Ese se cae Yo subo Y no puedo A menos que haga esto Se cae ese Se cae ese Se cae ese Ah, y hay un montón de videos con Ese querito O ese que él O como le quieran decir Pepito 32 Pepón Peltoto Perón Que estamos jodiendo siempre con Perón Diciendo 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 Sí, aguanté Perón Aguanté Perón Y me mataron Perón da mala suerte Y siempre jodemos diciendo Ve a Perón Sí, Perón Todos re estúpidos Y las maestras Y las maestras en el colegio Nos miran como What the fuck Ey Yo llegué a la puerta Estaba en la puerta Ustedes la vieron Quizás le haga un zoom Pero me tengo que descargar Algún editor Para hacer eso Y Ni ganas Ey No Un corto hasta que me pase El nivel 17 Así que ya volvemos Ok Al fin me lo pasé Ah Ahora Esto es lo difícil Menos mal que me quedó uno Encima ahora Ya no se me traba Justo en ese momento Abajo, 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 abajo Sigue bajando Oh, oh Sigue bajando Me pasó Me lo pasó Y ahora Me pasó este nivel Que es el 19 Si no me lo pasó Voy a dejarlo hasta acá Y si lo dejo hasta acá Es porque Me rendiré Si Si no me pasó este nivel Cuando llegue a 35 muertes Ya pongo Me rindo Y no se Dejenme acá en los comentarios Si quieren que Lo juegue de nuevo Y intente pasarlo Desde acá Desde el nivel 19 Si quieren que no lo juegue más Y que juegue otros juegos Que ustedes me recomienden Eh, no se Como quieran Es decisión suya Y me salió re mal eso Y acá Ahí 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 O sea Si Yo puedo decidir Que jugar Pero El canal Si es mío Pero Si hay algo que A la mitad no le gusta Y a la otra mitad si Y hay algo que A casi todos le gusta Y hay uno o dos Que no le gusta Directamente juego El que me recomienden Todos O sea No se Alguien me recomienda Por ejemplo Bueno De De ejemplo No tengo el give up Bueno No El give up No se El minecraft No lo Supone Supongan Que no lo tengo Y la mayoría Me dice Eh Juga a minecraft Juga a minecraft Y yo Que les voy a decir No A casi nadie le gusta Es más fácil Jugarlo O sea Porque A casi todos Les gusta Y llegué justo Y bueno Vamos a intentar Justo En 35 muertes Bueno Vamos a llegar A 40 muertes Si no la pasan 40 muertes Y bueno Tendré que rendir Igualmente Creo que puedo Guardar el nivel O algo así Ay Maldita Nivel 20 Ok Ok Uy Uy Me vino Me vino directo Ahí Ahí ¿Qué? No me morí ¿Cómo me morí? Miren No hay sangre No hay sangre No hay sangre No hay pruebas De que me morí Bueno Ya estamos en 40 muertes 41 Así que Lo vamos a dejar Por acá Espero que les haya gustado Eh Le comenten Favoritos Suscribanse Para más Live up Y como ya dije Deje Ah Bueno Dejenme acá en los comentarios Que quieren que juegue Y una cosa más A los carteritos Que aparecen Esos de Los anuncios Que son para la monetización Por favor Si pueden O si quieren Mejor dicho Háganles click Porque en realidad Yo me quiero comprar Un micrófono O algo Porque yo me quiero Grabar la cara Yo ahora estoy usando Una camarita Con micrófono Pero dice que la banda O que el ancho del USB No sé qué Y como que No me deja Usarlo al mismo tiempo Entonces Dije Y bueno ¿Qué puedo hacer? Pederle a mis subs Que le den click Bueno Y otra cosa Que me digan ¿Cómo tengo que hacer Para ver La monetización? Y todo eso Porque yo Ser activo O sea No a todos los videos Ya cuando tenga El Ay no me sale ahora El micrófono O eso Uy Ahí está Listo Bueno Ahora sí Lo vamos a dejar Por Hasta acá Nunca llegué Hasta acá Nunca llegué ¿Qué es eso? ¿Vos me estás Hablando en serio? Pero no tiene sentido Ah Esto lo tengo que hacer Así rápido Entonces Uy Uy No No En serio Pensé que iba a haber Algo ahí abajo Que me iba a matar Uy no En serio Y nos vemos en la próxima Acuérdense lo que les dije Por favor Déjenmelo acá Dejenmelo acá En los comentarios Dejenmelo acá en los comentarios Lo de los Ay lo de la monetización De donde tengo que ir Para ver Cuanto voy a ganar Y todo eso Y Ay Perdón Tengo tos Y Nos vemos en la próxima Chau